No se trata de un reemplacamiento general, solo son placas para aquellos propietarios de autos nuevos o que dieron de alta sus vehículos y que traían permisos, señaló el subsecretario de ingresos de CEFI Plan, Alejandro Salas Martínez. El gobierno del estado sí necesita recursos, pero eso fue una decisión del gobernador que dijo no vamos a un reemplacamiento durante los dos años de la administración de Miguel Ángel Llunes, solamente es para sustituir, porque también es cierto que como ustedes saben y creo que ya lo hemos platicado, no nos dejaron placas y entonces hubo un momento en que se acabaron, tuvimos que sacar un permiso provisional y ahí generamos un permiso provisional de 60 días gratuito, ya hoy ya contamos con los metales, solamente de vehículos, estamos esperando los de motocicletas, si ellos quieren en más tarde o dos semanas yo creo que los tendremos. Enfatizó que ya en las 18 oficinas de Hacienda del Estado ya hay placas, son más de 50 mil las que llegaron y posteriormente se mandarán a hacer más. Explicó que es un trámite tardado porque el permiso lo da la Secretaría de Comunicaciones Federal, además de que cambió la normatividad en números y letras. Destacó también que por la situación de las placas se amplió hasta el 31 de julio los derechos vehiculares. El que tenemos vigente todavía hasta el 31 de julio es la condonación todavía de derechos vehiculares, hay una ampliación, por eso que lo aprovechen ahora sí, pensando en las placas, por eso se hicimos esta ampliación para que se pudiera ampliar y ya pudiéramos por si alguno por ahí no estaba al corriente, pudiera regularizarse y poder terminar el 31 de julio y obviamente adquirir también sus placas. Recomendó que cuando alguien venda su vehículo no le dejen las placas que tienen. Recordar que tenemos la OVH, que eso es importante, no necesitan ir para la placa, sí, pues hay que hacer el trámite personal, hay que colocarlo y tienen que leer un chip, es muy importante el chip porque ese va asociado y eso tenemos el registro público, el chip que tiene el vehículo va asociado a un número de placa y a un propietario y el día de mañana, por eso es muy importante que todo el mundo regularice su placa y que no ande con placa de otra persona porque llega a pasar algo en el vehículo, un accidente, un secuestro, una cuestión de delincuencia organizada que se lo roben, pues automáticamente el Ministerio Público Federal o local, ahora el fiscal, pues llamaría al propietario de la placa. Entonces por eso es muy importante, por favor, cuando alguien venda su vehículo, la recomendación que haría, no les dejen las placas que tienen. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.